Buenos días. Estamos haciendo esta sesión de grabación para corregir los problemas que tuvimos originalmente con la presentación en la que no tuvimos audio. Y agradezco mucho a todas las personas que se conectaron y a las que nos están solicitando que mandemos el video con el audio de la presentación. De modo que vamos a realizar este video para ustedes y nuevamente agradeciendo a todos los que nos acompañaron en el webinar. Tal y como conversamos, lo que tenemos ahorita en la agenda es revisar la promoción vigente que tiene la fábrica sobre una lista específica y particular de equipos de fibra. Después vamos a ver una presentación sobre la importancia de la limpieza de la fibra, de la limpieza en la red de fibra óptica. Es una presentación del PowerPoint con unas pocas láminas, pero que nos van a introducir en el tema. Y posteriormente vamos a proyectar, esta parte se la voy a quedar debiando, lo podemos hacer en una segunda sesión, que sería la forma en que creamos un proyecto en la plataforma Versi para poder gestionar los proyectos de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la fibra y cómo queda esa gestión con fotografías y con un pasa o falla de esa limpieza de la fibra en el proyecto que le vamos a presentar a nuestro cliente. Pues de momento vamos a arrancar con la presentación que corresponde a la promoción de fibra óptica. Esta promoción que se llama Fibra para todos está disponible, lo pueden ver en la página www.flugnetworks.com En donde van a ver que hay una serie de productos, todos estos productos que ustedes ven aquí a la derecha tienen en rojo un descuento que se va a aplicar al precio de lista. O sea, sobre la cotización que ustedes soliciten, a menos que se les indique lo contrario de que ya está siendo aplicado el precio, van a llevar esos porcentajes. Y vamos a pasar sin más demora a ver cuáles son los productos y cuál es el porcentaje de descuento que tienen. Lo que ustedes están viendo arriba a la izquierda en esta imagen es el producto tal como lo tiene catalogado Flugnetworks. El OptiFiber Pro es un OTDR. El OTDR viene con un Versi, una tablet con pantalla. Y viene con el módulo de OTDR que viene para monomodo y para multimodo. Esto que ustedes están viendo es lo que trae este paquete y tiene, como ven aquí arriba a la derecha, un 28% de descuento. Y es importante que tomen en cuenta que el módulo que estamos viendo en esta promoción es el módulo Quad, por eso la Q en el código, que significa que es las dos ondas, las dos frecuencias de monomodo y las dos frecuencias de multimodo, lo que hace las cuatro frecuencias en que el equipo va a trabajar. El siguiente OTDR que está en promoción es el paquete de OTDR de rango dinámico alto. Esta versión de OTDR que es una versión de OTDR para planta externa es únicamente para fibra monomodo y tiene la particularidad que es un OTDR desarrollado para diagnosticar fibras para redes pasivas, redes PON, que tiene los famosos splitters que son totalmente pasivos. Por ejemplo, esta caracterización de la fibra cuando hay redes pasivas o cuando hay redes PON, no se hace del centro de datos hacia los clientes, sino al revés, de los clientes hacia el centro de datos, porque es la única forma de poder darle continuidad a la fibra. Este OTDR tiene la ventaja de que es el único en el mercado capaz de ver hasta tres splitters en una secuencia. Y lo pueden ustedes ver con toda transparencia y con toda seguridad y cualquier OTDR de la competencia les va a decir, podemos identificar un splitter, caracterizarlo, decirte cuántos puertos es y hasta ahí llega. No pueden ver más allá. Este tiene la capacidad de ver hasta tres splitters. Es el único en el mercado que tiene esta potencia. La frecuencia que ustedes ven ahí, 1490, es para caracterizar este módulo de OTDR, porque hay otro módulo de OTDR que es para una frecuencia más alta que es 1625. Es el mismo paquete, si lo pueden ver. Y aprovecho que este que dice 41% de descuento, si ustedes ven el cobertor del OTDR es verde. Este está indicando que es un OTDR para fibras monomodo exclusivamente. Nuevamente, pueden, nada más para visualizar, el primer OTDR tiene un 37% de descuento, el segundo tiene un 41%. Eso depende de lo que haya determinado la fábrica como más conveniente para la promoción. Este es el único módulo de la familia de OTDRs para centros de datos o para enterprise. Es el módulo 4. Cualquier cliente que hoy tenga la plataforma Versip en su certificador de cobre puede agregar este módulo y ya tiene un OptiFiber Pro o un certificador de nivel 2 OTDR. Este módulo viene, como se muestra aquí, el módulo de OTDR con los dos puertos, monomodo y multimodo. Viene con puertos intercambiables para LC y viene con las fibras de lanzamiento tanto para monomodo como para multimodo. Siguiendo con la línea de la promoción de Fibra para Todos, el código FI 2-7000 es el código que te presenta la posibilidad de adquirir el Fiber Inspector con un principal y con un módulo que es un módulo que se llama Blank Módulo o Módulo Blanco que es simplemente una carcasa para proteger los puertos del mainframe. Este realmente es un módulo tonto, no tiene nada, es lo que llamaríamos un dummy. Con esto ustedes ya pueden hacer gestión de certificación de fibras y ver las fibras y sobre todo lo más importante, vamos a insistir varias veces en esto durante el webinar, de que el equipo te permite validar la limpieza de la fibra no de manera subjetiva, sino de manera totalmente efectiva, comparando el tamaño de las partículas en el núcleo contra lo que la norma especifica que es el máximo aceptable para darle como un pasa limpio o un falla o suciedad. Tenemos también el FI 2-7300, la diferencia entre ambos es que este es básicamente para fibras simples, una única fibra y este Fiber Inspector es el nuevo desarrollo de Fluid Networks, es el 7300, es para conectores MPO. Este tiene la capacidad de verte conectores de 12 y 24 fibras y con él pues no solo documentar la limpieza, sino ver el estado general de las 24 fibras. Aquí tienen los diferentes adaptadores. Este equipo de manera individual se puede adquirir también, no está metido dentro de la promoción, pero es un equipo que en lugar de proyectar las imágenes en el Versip, lo que hace es que las proyecta en el celular, o sea, tiene una interfase Wi-Fi que les permite a ustedes visualizar las imágenes en su celular. Por supuesto que el software que tiene el Versip tiene la ventaja que te da el pasa o falla, que no vas a tener en el celular. Este es el paquete que les decía yo individual, que es el EPI 3000. Este es básicamente el equipo exclusivamente para utilizarlo con el celular y documentar los proyectos de fibra directamente en la nube. Este tiene un 27%, fíjense que el otro tenía un 29% porque incluye el Versip y por eso es que hay diferentes descuentos. Ok, dejamos los OTDRs a un lado y los inspectores de fibra. Ahora venimos con la parte de certificadores de fibra. Este es el paquete de CertiFiber Pro para el fibra monomodo y multimodo. Tiene el módulo Quad, por eso la Q que vemos acá. Aquí podemos ver los dos módulos. Tenemos la familia Versip, el principal con pantalla y el remoto sin pantalla. Tenemos los TRCs, los juegos de TRC para multimodo y los juegos de TRC para monomodo. Los amarillos son monomodo. Esta familia, en este momento, este paquete tiene un 14% de descuento. Tenemos también el módulo de adición para quien ya tiene la plataforma Versip en su certificador de cobre y quiere convertirlo en un certificador de fibra. Agregamos únicamente los módulos y los TRCs, tanto para multimodo como monomodo. Y este paquete tiene un 26% de descuento. Me parece que es interesantísimo. No les he comentado esto, perdón, desde el principio de lo he dicho. La promoción esta se vence la primera semana de junio. O sea, las órdenes que nosotros podemos recibir por estos paquetes en promoción se validan hasta la primera semana de junio. Después de esa primera semana, ya no tendríamos la capacidad de poder procesar estas órdenes. Para los que tengan interés, que lo tomen en cuenta, mayo sería lo ideal, que ustedes generen la orden de compra o la primera semana de junio como máximo. Tenemos otro paquete dentro de la familia de certificadores, que es el módulo 4, pero con un equipo remoto. Fíjense, es exactamente el mismo paquete anterior, agregando el equipo remoto, la tablet remota con su fuente de poder y las correas. Este tiene un 21% de descuento, tal como podemos apreciar aquí arriba a la derecha. Tenemos también descuento en el paquete completo. Nos referimos al paquete de cobre y paquete de fibra en un solo kit. Este tiene un 17% de descuento, pero fíjense, el equipo viene con los dos módulos de categoría 8, perdón, aquí a la derecha, los dos módulos de categoría 8, la tableta con pantalla, la tableta sin pantalla, y los dos módulos de certificación de fibra junto con los latiguillos de lanzamiento. Adicionalmente, la I en este código significa que viene con la parte de inspección. O sea, trae el FI 7000 como parte del kit para que ustedes puedan no solo certificar cobre y certificar fibra, sino también hacer la parte de inspección, inspección de fibra. Adicionalmente, hay otro paquete que es el QOI, que agrega, ustedes ven este, son cuatro módulos, además del VERSI principal y remoto, en este ustedes van a ver cinco módulos. El módulo que se agrega es el módulo de OTDR para Enterprise, el módulo 4. Este módulo tiene igual fibras monomodo y fibras multimodo, y es el OTDR de la familia VERSI, que completa el paquete DSX-28000QOI, con un 17% de descuento tal como se aprecia acá. El paquete más grande de la familia incluye todo lo que ustedes ven ahí escrito. No lo vamos a leer, pero vamos a verlo de manera gráfica para que ustedes tengan una idea del paquete, qué tamaño de paquete es. Es el paquete más grande que vende los netbooks, y por supuesto también es el de mayor valor. Este incluye todos los latiguillos y todos los TRCs posibles, lo mismo que todas las bobinas de lanzamiento posibles para cualquier tipo de fibra y para cualquier tipo de conector. Trae la plataforma VERSI con dos unidades con pantalla, simplemente el remoto se configura como remoto, pero al tener las dos unidades con pantalla, me permite, y esto es bien importante, porque también trae dos fibroscopios, si lo ven aquí arriba a la derecha, trae dos fibroscopios para poder limpiar los dos extremos de la fibra en el principal y en el remoto al mismo tiempo, y documentarlo al mismo tiempo. O sea, no hay que ir de un extremo al otro para poder documentar la limpieza de la fibra y validarla, sino que ya tenemos, como tenemos los dos con pantalla, en ambos lados podemos usar el fibroscopio y gestar la documentación respectiva. Por último, tenemos siempre el 5000. Ustedes saben que el 5000 está en plena producción, no es un equipo obsoleto, es un equipo que todavía se produce. En un paquete donde tenemos la inspección de fibra, perdón, la certificación de fibra con los módulos CFP, los certified de PRO y el inspector de fibra. Entonces, aquí lo único que tenemos es el OTR como parte del paquete y es el último de la familia que está incluida en la promoción Fibra para Todos que acaba en la primera semana de junio. Para los que estuvieron en el seminario en la mañana, las preguntas y las aclaraciones de las preguntas lo tienen en la grabación anterior, aunque no tengan el audio, por lo menos saben que hubo ese tipo de preguntas. Lamentablemente, ahorita no voy a poder contestar esas preguntas, no las tengo a mano, pero con mucho gusto podemos hacerlo vía correo electrónico. Con esto terminamos la parte de la promoción Fibra para Todos y vamos a ingresar a ver específicamente lo que nos tenía en este seminario. Nuevamente, les doy la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Sáenz. Tengo algunos años ya en el mercado de las telecomunicaciones y los últimos nueve años con la empresa El Batrón. Ahí tienen ustedes mi nombre y mi dirección de correo electrónico. El teléfono de la empresa es el 2242-9900 acá en Costa Rica para cualquier eventualidad. Lo primero que vamos a ver es un breve repaso de toda la... Perdón, vamos a poner la presentación como se ve. Es un breve repaso de las soluciones de Food Networks, empezando por las herramientas. Entre las herramientas tenemos lo que es la ponchadora, la crimpadora, esta crimpadora que acaban de ver ahí se llama Rapid Jack, Jack Rapid. Es un jack en el que usted pone los ocho hilos y en un solo movimiento de muñeca usted prensa y corta los ocho hilos. Esta herramienta es específica para cierta familia de conectores de ciertos fabricantes. En la página web están cuáles son los conectores y cuáles son los fabricantes para los cuales esta herramienta está hecha. La ventaja es que en un solo movimiento tenemos los ocho hilos ponchados, mientras que con la ponchadora o la crimpadora tenemos que hacerlo uno por uno. O sea, reducimos el trabajo a la mitad, entre ocho veces más. Tenemos el juego de herramientas para técnicos en telecomunicaciones que básicamente tiene la ponchadora, la cortadora y la peladora. En este juego ustedes ven también un lapicero y un foco que es muy útil para ambientes oscuros. Tenemos el microteléfono, venido a menos, a raíz de la expansión de la fibra óptica y la telefonía digital, sobre todo la telefonía digital IP. Tenemos además de las herramientas básicas, equipos para verificación y calificación de fibra óptica. Estamos hablando de los kits de limpieza, ahí ustedes ven los famosos one click, tanto para fibras de 1.25 como de 2.5 milímetros, para conectores MPO y el lápiz con solvente, que es un solvente especial de alta volatilidad, que Kluck privilegia en sus soluciones de limpieza. Tenemos el Fiber Inspector, este que acaba de aparecer ahí en su imagen. Este es un equipo, básicamente tiene tres funciones. Emite una luz continua o luz pulsante, que me va a permitir identificar la fibra sobre la cual estoy trabajando y al identificar la fibra sobre la cual estoy trabajando, también puedo identificar la polaridad, o sea, cuál voy a usar para transmisión y cuál voy a usar para recepción. El otro aspecto es que al emitir la luz, me permite validar si la fibra está rota en algún punto, ya sea en el conector o en el trayecto de la fibra, porque si yo veo que esta luz roja se escapa por el fondo de la fibra, significa que hay una quebradora y la luz está saliendo de la fibra. Así que básicamente las tres funciones que tiene son básicamente ubicación, protección de polaridad y verificación de fallos. Y obviamente me permite también validar la continuidad de la fibra. Si no tengo luz visible al otro extremo de la fibra, esa fibra está rota en algún extremo, en algún lado. Tenemos también el FI500, que es un Fiber Inspector, un fibroscopio, que es stand-alone. Este equipo lo lleva en la mano, tiene su sonda para conectar directamente la fibra, si puedes validar y verificar la limpieza de la fibra de manera individual. La desventaja de este equipo es que no está integrado dentro de la plataforma Bersir y al no estar integrado dentro de la plataforma Bersir, tampoco puede quedar documentado dentro del mismo software de administración de proyectos que trae el Bersir a la hora de ustedes generar sus reportes para los clientes. Tenemos también los mediadores de potencia, la familia Simplify Verprom, y aquí básicamente tenemos el mediador de potencia y los generadores de potencia. Y los generadores de potencia son tres, sin embargo, el equipo lo puedes comprar únicamente con el mediador de potencia, si ya tienes un equipo que te está generando potencia, lo que haces con el mediador es ir midiendo cuál es la pérdida en los diferentes tramos para ir validando si la aplicación va o no va a funcionar. Tenemos también herramientas de verificación y validación en cobre. La herramienta más básica, que es una chicharra, esta es una chicharra que tiene su generador de tonos, es digital y analógica, o sea, genera tonos analógicos y genera tonos digitales. La ventaja de esta chicharra es que también me permite validar cables conectorizados. Ella tiene en la parte final un RJ45 y el generador de tonos tiene otro RJ45, de manera que yo puedo validar hilo por hilo si la continuidad y la conectividad de los cables es la correcta. Tenemos también el microscáner. El microscáner básicamente es un equipo que me genera un mapa de cableado y ya tiene una pantalla gráfica, yo puedo ver si los ocho hilos están bien conectorizados, si no hay cortos o abiertos y si los hubiese, me da la distancia que hay a cada uno de esos puntos. Este equipo tiene dos versiones, el microscáner tradicional, que es un equipo que viene con puerto RJ45 y con puerto coaxial para validar ambos tipos de cable. Pero tenemos una versión nueva cuya tapa, esta que ustedes ven aquí azul, no es azul, sino amarilla. Ese se llama microscáner OE. Se puso esa tapa amarilla para diferenciarlo y la gran ventaja de este equipo es que tiene la capacidad de interrogar el switch que me está alimentando el cable que acabo de instalar para poder validar si él está en capacidad de entregarme la potencia del equipo que yo voy a conectar. Por ejemplo, esto es un caso típico de cámaras PTZ. Las cámaras PTZ, dependiendo del tamaño y de las capacidades que tenga la cámara, consumen mucha más potencia. Si tenemos un switchcito que lo que me da son 10, 15 watts por puerto, tal vez para muchas cámaras eso es más que suficiente, pero para una PTZ que te consuma 40 o 50 watts, nos vamos a quedar cortos. Entonces, muchas veces estamos conectando un equipo y creemos que la conectorización quedó mal o que el equipo está fallando porque no tiene la capacidad del switch de alimentarla. Y no se refiere a aspectos de cableado, sino a la capacidad que tiene el switch para entregarme la potencia. Por eso es muy importante mencionarles el segundo tipo. Este otro equipo que es el Cable IQ, es un equipo que ya tiene algunos años en el mercado, pero es un equipo sumamente útil y yo diría necesario para la gente que está instalando cableado estructurado. Este equipo hace lo mismo que hace el microscanner, te da el mapa de cableado, te da distancias a los fallos, si se te dice si hay abiertos o si hay cortos y te hace tres pruebas básicas para validar el funcionamiento del cableado antes de una certificación. Te hace pruebas de ancho de banda, entonces te dice si ese cable está recién instalado, tiene capacidad para trabajar a 10, a 100 o a 1000 MHz. Con eso prácticamente estamos asociando las aplicaciones que pueden trabajar de acuerdo a esas velocidades. Te hace pruebas de impedancia para ver si no hay un desbalance resistivo o si la impedancia del cable no está muy alta, lo cual te puede descartar cables de mala calidad. y te hace pruebas de, a ver, hablamos de ancho de banda, ah, de ruido, perdón, sí, de ruido o de crosstalk. Con lo cual también eliminamos el problema número uno de la transmisión en cobre que es el ruido cruzado o el crosstalk, que es el ruido que te generan unos cables sobre los otros o las interferencias externas sobre el cable. Así que con esto tenemos la capacidad de por lo menos si no estamos certificando o validando que el cable me va a trabajar para la aplicación que yo necesito. Por último, en el top de la línea tenemos la familia de certificación. La familia de certificación y lo que les voy a dar el mensaje aquí es muy simple. Es un, una plataforma de administración de proyectos en una tablet. Esa plataforma de administración de proyectos me permite generar proyectos de limpieza de fibra, de certificación de cobre, de certificación de fibra, monomodo y multimodo y de proyectos de OTDR, que sería certificación de fibra nivel 2 más la certificación de fibra nivel 1 que es la medición de pérdidas. Estos cuatro proyectos se pueden gestionar en la plataforma de administración de proyectos que se llama Project X. Es una patente de Fluke Networks, está embebido en la plataforma Versip, no tiene ningún costo adicional como no lo tiene la plataforma de administración de proyectos en la PC que se llama LinkWare. LinkWare tiene que es el software mediante el cual extraemos la información del certificador y generamos el proyecto para el cliente o para la fábrica para obtener las garantías. El LinkWare tiene dos versiones, el LinkWare PC que es el software que viene con el equipo que se puede instalar en la PC, se puede descargar de la nube sin ningún problema y el LinkWare Live. El LinkWare Live es la versión de LinkWare para la nube en donde yo puedo interactuar desde la oficina con el certificador a través de la nube ya sea para validar lo que el certificador está haciendo desde mi oficina central o para gestionar proyectos y hacerle un download al equipo en el campo y que el equipo no tenga que estar ya en disminuyendo en la oficina para el trabajo de productividad. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen de la familia de certificadores todos están con un versip lo que tienen en la espalda es o módulo de cobre o módulo de fibra o módulo de OTDR o el certified o el fiber inspector. Con esto iniciamos el punto tres que sería la importancia de la limpieza de las redes de hidráulipo. Esto fue solo la introducción. Bueno, cuando ustedes le preguntan a algún experto ¿cuántas veces tengo que limpiar una fibra? Bueno, la respuesta es muy simple ¿cuántas veces sea necesario? Ahora, ¿cómo hago yo para saber si la fibra ya está limpia o no está limpia? Aquí volvemos a insistir en el punto de que no podemos dejar que esto sea subjetivo. Debemos basarlos en una herramienta que me permita tener objetividad a la hora de valorar si una fibra está o no está limpia. El principal problema justamente en las redes de fibra se refiere a esto, suciedad. Conectores contaminados es la principal causa de cualquier fallo en los enlaces. ¿Y por qué se contamina un conector? Básicamente por partículas de polvo, por suciedad atrapada en el extremo de la fibra o como explicaba mi compañero Alexis de Madrid cuando los equipos se están construyendo normalmente estamos en obra gris en los edificios cuando las redes de datos se están construyendo. Los gabinetes y los patch panel y los equipos que se han estado instalando están sujetos a una cantidad de polvo importantísima. Perdón. Esta cantidad de polvo genera este tipo de contaminación. ¿Qué produce el polvo y la suciedad? Produce reflexiones desviaciones de la señal o simplemente que la señal no pase. Eso puede incluso dañar los equipos si hay una reflexión muy fuerte hacia el equipo que está generando la señal puede quemar el puerto del equipo que está generando esa señal. Y nuevamente como mencionábamos los cuatro telecomunicaciones en entornos sucios que suelen ocurrir en obras nuevas o los procesos de limpieza incorrectos por eso es que nosotros hablamos de las herramientas y de lo que se debe utilizar para la limpieza de la fibra si no son adecuados o son insuficientes pues no vamos a dejar las fibras en buen estado. Y por supuesto la manipulación la manipulación la respiración la contaminación que uno genera ahora con lo del coronavirus nos hemos dado cuenta que la transmisión es básicamente por las gotitas de saliva que se exfelen a la hora de hablar o a la hora de respirar incluso y eso pasa también con la contaminación la contaminación puede ser saliva puede ser algo que siempre como es. Ustedes ven aquí en esta imagen un conector de fibra óptica visto por un fibroscopio y ven puntitos negros y ven unos puntitos que hasta parecen agua o algo soluble. Esto es básicamente esto que se se mete en el medio de las fibras que se deposita ahí por el viento o por la manipulación o por las condiciones ambientales. Importante también cuando ustedes ven una fibra óptica los que han tenido la oportunidad de trabajar con funcionadores de fibra óptica ustedes ven que el equipo les alinea la fibra. Ese alineamiento el más barato y el más común es el alineamiento por cladding. El cladding es el foro que está alrededor del núcleo el núcleo es esta parte negra que ustedes están viendo acá que se construye con un índice de refracción distinto al del núcleo para que la luz cuando ve ese cambio de medio en lugar de opacarse o en lugar de disminuirse o por pérdida se refleja. Como el índice de refracción es distinto entonces se refleja y los múltiples caminos en fibra multimodo no se atenúan tan rápidamente como si la fibra fuera incluso es más amplia. Esta es la razón por la cual la fibra ustedes la ven muy gruesa pero en realidad lo que se utiliza es el núcleo de la fibra que son 9 micrones usualmente en el monomodo y 12 micrones en el múltiplo correcto. Bien, contaminación por transferencia. Vamos a explicar este concepto es bien interesante muy simple pero es bien interesante. Fíjense este conector que tenemos acá su conector SC fíjense que la parte de de protecciones rojas para que este conector fue inspeccionado y ustedes lo ven y se ve limpio ¿verdad? Ahí se ve bastante limpio tiene un poquito pero aparentemente no va a dar problemas. Tenemos otro conector con el forro negro para diferenciarlo en donde hemos puesto la huella digital sobre la fibra y fíjense cómo quedó. Esto no era un dedo mojado no era un dedo chupado no era un dedo es un dedo normal de cualquier trabajador que tocó la fibra. Lo que ustedes ven ahí que se ve como mucha cochinada para efectos de la fibra eso es lo que es suciedad o interferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando realizamos el acoplamiento de dos conectores? Aquí tenemos el rojo que estaba limpio acoplado con el negro que estaba sucio. Pues fíjense lo que le pasó al rojo lo sacamos después de acoplarlo con el negro que no se había limpiado y fíjense cómo quedó el rojo como si lo hubiésemos tocado también. Esto es lo que se llama contaminación por transferencia a pesar de que las fibras no se tocan están tan cerca que si hay transferencia de toda esa suciedad de un conductor al otro. En realidad es un punto de contacto es muy leve pero es un punto de contacto al fin y al cabo. Ok la razón de utilizar un microscopio video microscopio o un fiber inspector es básicamente para enfatizar la necesidad de hacer una certificación automatizada. Esta certificación automatizada lo que me va a dar es una comparación contra la norma que ustedes ven aquí que es la IS 61300 y un 335 esta norma lo que me dice es que en el núcleo y en el cladding yo puedo tener X cantidad de partículas de hasta cierto tamaño para que la fibra no se vea interferida en su comunicación pero si son más grandes ella las va a rechazar. Entonces con el fibroscopio podemos ver el área ampliada para ver si hay contaminación manchas rasgoños etc. Y la comparación del tamaño de las obstrucciones la hace él mismo contra la normativa y elimina nuevamente veamos el penúltimo punto elimina la subjetividad de las inspecciones de fibra. Otra cosa importante nuevamente si lo que estamos usando es la plataforma Bersif con el fibroscopio es que podemos almacenar estos resultados como parte del proceso de certificación de la fibra en el mismo reporte que le vamos a generar al cliente. Entonces así es como funciona el análisis automatizado. Fíjense que lo que tenemos ahí es la imagen del fibroscopio en la plataforma Bersif le damos que lo analice y por la suciedad o los scratches que tenía vimos que no está pasando. Aquí vemos el tamaño que me permite en el núcleo y en el cladding la norma ese análisis lo hace automáticamente el fibroscopio con el software y no tenemos que simplemente nosotros opinar si pasa o no pasa un conector. Aquí lo limpiamos el conector le volvimos a dar que lo analice y efectivamente ya nos da un pasa. Independientemente de si quedaron o no algunas impurezas si el equipo me dice que pasa es porque está lo suficientemente limpio para que no interrumpa el paso de la luz. Podemos también hacer esto en conectores UPC como en conectores APC. Una de las preguntas que hicieron en el transcurso de esta presentación es si los limpiadores en seco me sirven tanto para conectores UPC como para conectores APC. Nada más vamos a ver la pequeña diferencia. El UPC es un corte totalmente transversal de la fibra y el corte APC en lugar de ser transversal formando un ángulo de casi que de 90 grados entre la longitud de la fibra y el corte sino que es un corte angulado. Ese corte angulado lo que permite es que en el acoplamiento de una fibra con otra la refacción y la refacción es menor lo cual hace que el acople sea mucho más preciso. El acople de dos conectores APC con ese corte angulado es en el caso de conectores bien hechos es casi tan preciso como una fusión y esto es la importancia de tener conectores APC. Aquí ustedes ven la normativa es la ID 61300-3-35 la otra era igual pero un UPC este es para perdón edición 2.2 es para para multimodal. Ok UPC multimodal y para single mod edición punto 2 nuevamente el mismo proceso una fibra contaminada no pasó la limpiamos y una fibra que ya pasó en el fibroscopio nosotros tenemos diferentes puntas de para inspección tenemos las las puntas las que ustedes ven con el conector gris que es una punta para conectores UPC es totalmente longitudinal y las puntas para conectores con corte angulado que son los conectores APC dicho sea paso siempre los conectores APC vienen con capucha verde cuando ustedes vean un patch core con capucha verde saben que lo que tienen es un conector con corte angulado y tenemos el tip para ingresar el conector macho y tenemos el tip que más bien él ingresa en el conector hembra ya sea en un patch panel o a través de un acoplador de estos para verificar la otra fibra e importante también nos preguntaban que si cuando nosotros limpiamos internamente en el distribuidor de fibra nos vamos al distribuidor y usamos el one click que si ese one click puede contaminar la fibra todo lo contrario el one click lo que hace es limpiar extraer la suciedad que hay sobre la superficie de la fibra bien a nivel de limpieza de fibra óptica muy importante vamos a hablar un poquito más en detalle estamos hablando de que la fibra los kits de limpieza que tenemos en Food Report son kits de limpieza variados tenemos los pads que lo que vienen son 12 campitos para limpiar fibra vienen con un conector en forma de N en donde yo lo que hago es que aplico una gotita de solvente y llevo el conector de la parte húmeda a la parte seca más seca y termino y finalizo en la parte totalmente seca esto me permite que el solvente de la parte más húmeda conforme yo lo voy desplazando él se va evaporando y al irse evaporando va extrayendo la posible grasa que haya en la superficie del conector este tipo de pads lo mismo perdón este tipo de pads lo mismo que los cubos son para ser utilizados con el pencil con el lápiz de solvente donde usted pone una gotita hace la misma gestión en el cubo de ir de más húmedo a más seco para dejar limpio completamente el conector esto es lo que les decía primero el pad o el cubo básicamente es la misma funcionalidad perdón tenemos también los limpiadores de one click estos son limpiadores en seco este limpiador cuando decimos one click es que el click cuando yo bajo el limpiador él lo que hace es sacar una felpita que rota a ver como si estuviera pasando a ver la analogía sería como en una máquina de escribir de las viejitas que tenía en cinta cada vez que yo estipaba una letra la cinta se corría para que siempre agarrara una parte con carbón para pintar lo mismo hace esto pero limpiando él corre la cinta y va arrastrando las partículas de polvo que haya sobre la fibra la sugerencia que hacemos es que hagamos un click saquemos le giramos 90 grados el one click y vamos a hacer un segundo click para limpiar en dos sentidos la superficie del conector más o menos el 80% de los casos de impurezas de las fibras se pueden limpiar con un one click o limpieza en seco tenemos tres tipos nuevamente los que ustedes ven aquí a la derecha abajo con un one click el de capucha celeste es de 1.25 milímetros el de capucha gris es para fibras de 2.5 y este que tiene esta forma como de corrector ortográfico es para conectores MPU de múltiples puntas también tenemos los famosos hisopos que son como un palito estos que ustedes utilizan para limpiarse las orejas un aplicador que me sirve o es muy útil para limpiar los puertos también en seco o también con solventes si la sociedad está muy pegada fíjense como el one click también me puede permitir entrar al puerto del certificador y limpiarlo no solo limpio la fibra o el TRC antes de meterlo sino que limpio también el conector del puerto en la parte de la bien como documentamos los resultados aquí volvemos a la plataforma de project que tiene el Versil integrada en donde yo puedo gestionar un proyecto para decirle voy a limpiar fibras de tantas fibras extremo 1 extremo 2 extremo A extremo B y le voy tomando foto a la limpieza de la fibra y la voy dejando documentada como parte de la certificación cuando yo genero un reporte de certificación de fibras viene documentada la limpieza los interfaces las caras de terminación y con eso yo me puedo garantizarle al cliente que el trabajo fue de manera profesional bien hecho esta es la forma en que se registra ustedes conocen esto los que han trabajado con el certificador de cobre han visto el reporte de LINGWARE en donde viene la prueba que se le hizo al cable en los gráficos esto es el reporte de inspección de fibra fíjense que lo que me da es el el extremo 1 y el extremo 2 de una sola fibra con una foto de la limpieza y con un pasa este pasa es el pasa que me da de acuerdo a la normativa que conversamos anteriormente esto lo vamos a hablar ahorita estos resultados también los podemos tener disponibles de manera instantánea en la nube y es lo que queremos reflejar con estas imágenes que vamos a ver tanto el gerente administrador de proyectos puede cargar proyectos a la nube para ser descargados en el certificador cuando está en el campo como el certificador en el campo puede bajar los resultados o más bien subir los resultados a la nube y el administrador a través de la nube bajarlos a su computadora no mucha gente utiliza la nube los servicios en la nube son sin costo tanto el link web live que me permite almacenar hasta 20 mil resultados perdón creo que son como 200 mil es sin costo y puedo utilizarlo como una herramienta de productividad al impedir que este certificador que está en la calle tenga que venir a la oficina para ser programado y luego ir a otro proyecto es lo que lo hago tal como vimos antes directamente a través de la nube bueno y ya para ir concluyendo este interesante ver cómo se pueden prevenir los problemas de fibra y la recomendación número uno es empiece por limpiar los conectores y los puertos una vez que sabemos que ya los conectores están limpios se verifica la continuidad antes de la instalación de la fibra ¿cómo hacemos eso? con un fibroscopio perdón con un bici-polt y metiendo luz visible hacia la fibra y ver que hay continuidad y antes de certificar la fibra hay un consejo muy importante hay que permitir estabilizar las fuentes de luz esto es bien importante una vez que yo establezco la referencia entre el equipo principal y el equipo remoto pues el equipo remoto se lo lleva el técnico al otro extremo de la fibra para comenzar la certificación si en el otro extremo o en donde yo me encuentro con el principal las condiciones cambian hay que dejar que las fuentes se estabilicen y lo que se recomienda es que como mínimo se deje 10 minutos hasta que se aclimate a la temperatura del lugar donde estoy haciendo la medición para volver a empezar la certificación de las fibras y por supuesto verificar los TRCs y las bobinas de lanzamiento cuando estamos hablando de verificarlas es verificar que ellas no estén sucias porque las vamos a utilizar en el proceso de certificación igual estos equipos y estos condones a pesar de que son bastante robustos pueden sufrir daños si no se tratan adecuadamente y por supuesto no se olvide administrar sus resultados con LinguaLive mensaje claro contundente señores tenemos una oportunidad bonita de aquí a la primera semana de junio para los que ya tienen certificador de cobre para complementarlo para certificar fibras el que no quiere certificar fibras pero le interesa saber si sus fibras instaladas están bien si no están sucias si no se han contaminado con el tiempo pueden instalar el fibroscopio en su certificador de cobre y trabajar proyectos de inspección de fibra sin necesidad de tener módulos de fibra eso es bien importante el software está ahí el software se nos permite no tiene costo adicional es cuestión nada más de adquirir el hardware para este trabajo esta es la etapa de preguntas las que hicieron esta mañana muchísimas gracias por su atención queríamos nada más grabar este seminario para que el audio les pudiera quedar y ustedes pudieran repasar lo que vimos en la mañana con un audio relativamente consistente con lo que se había hecho muchísimas gracias nuevamente nuevamente los contactos de su servidor y de mi compañero Alexis Madrid este esperamos sus comunicaciones en el futuro cercano muchísimas gracias gracias